Buenas tardes amigos, nosotros nos encontramos acá en el sector Calvario. Esta hora de la tarde venimos a visitar a la señora Marcela, ya que es una compañera, nos estaba platicando de ella. Entonces el día de hoy venimos a visitarla, también trayéndola a su bolsa de líderes, que gracias a esta familia anónima, que es de nuestro municipio pero reside en Estados Unidos, hoy son posibles, ya es nuestra séptima entrega del día de hoy. Nosotros muy contentos de acá, gracias a Dios que te llevas para nuestro municipio y así como nosotros ya nos encontramos acá en el hogar de doña Marcela. Y aquí te hago entrega yo de unas bolsitas de víveres. Gracias, muy amable que Dios los bendiga y que son los que hacen este grupo, que Dios se los recompensa. En gran manera, gracias a Dios que siempre Dios los guarde y los libre a donde quiera que estén. Bueno doña Marcia, esta ayuda viene de parte de una familia que hoy son aquí de Pueblo Nuevo, pero residen en Estados Unidos. Entonces nosotros le tomamos este video para que os vean que nosotros aquí estamos haciendo llevar las ayudas. Gracias a Dios, Dios los bendiga, Dios los bendiga y Dios los bendiga. Y ya Dios le ha dado el entendimiento para donarlo y ayudar a las personas más necesitadas. Así es doña Marcia. Hola amigos, nosotros ya nos encontramos en nuestra quinta entrega, acá en Cantón Santa Elena. A esta hora de la tarde venimos a visitar a don Beto. Ya estamos acá a la puerta de su hogar. Es un caso que gracias a un amigo, él nos comentaba sobre don Beto. Y el día de hoy venimos a visitarlo, gracias a la familia también que nos ha hecho posible estas bolsas de víveres. A esta familia, nosotros le agradecemos de verdad, desde que quiera que se encuentre que Dios los siga bendiciendo. Acompáñenos, vamos a ir a visitar a don Beto. Permiso. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás? ¡Ah, Dios! ¿Está malito? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Está malito? No, pero está flaco. ¿Me duele la cabeza? ¿Le duele la cabeza? ¿O le daba...? Me daba ido. ¡Ah, le daba ido! Me daba ido. Miren, pues, ¿dónde está? Me encuentro en el... Pero... ¿Pero está tomando algo? No, porque no me sale trabajo. No me sale trabajo. Cuando me sale un poco alentado, me... ¿Se va a trabajar usted? Me ofrecía el trabajo. Sí, pues. Me ofrecía el trabajo. No, pues, como va a estar grandecito usted también, ya no puede estar saliendo trabajo. Pero todavía, porque para... ¿qué voy a comer? Sí, bueno. Tienes razón. Este es don Betín. Viera que en esta tarde, este, lo venimos a visitar de parte de... del grupo que se llama Yerle Chapín. Primeramente, queremos agradecerle a Dios por darnos una oportunidad de estarlo visitando a usted. Sí, pues. Y, seguidamente, a una familia que son de aquí, de Pueblo Nuevo, pero ellos residen en Estados Unidos. Entonces, ellos le hicieron llegar a su bolsa de víveres, esperando que sea de gran ayuda para usted, don Beto. Ah, está bueno. Así es, don Betín. Ajá, entonces sí. Siempre soy agradecido. A ver, aquí, dame eso. Acá está la bolsa, don Beto. Ah. A ver, pero pesa. A ver si la puede tener ahí. Sí, la bolsa. Todavía. Está algo pesadita, don Beto. No, vamos a poner allá, mejor. Aquí es la bolsa, aquí se la voy a tener contada. Don Betín, esa bolsa de víveres viene de parte de una familia, ya como le decía nuestra compañera. Una familia, ellos son de acá del Pueblo, pero viven en Estados Unidos, y ellos nos hicieron las donaciones para poder entregar las bolsas de víveres. Por eso, el día de hoy, nosotros venimos a su hogar, a dejarle una bolsa de víveres. A nosotros nos platicó un muchacho sobre usted, nosotros no sabíamos, un muchacho fue el que nos comentó sobre su caso. Y el día de hoy, nosotros venimos a visitarlo, ¿verdad? Y sí, sí. Ayéndole esta bolsa de víveres, también nosotros le damos gracias a este muchacho que en una ocasión se puso a platicar con nosotros y nos mencionaba su caso, nos mencionaba su nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también ahorita buscándolo veníamos, y gracias a Dios hallamos su hogar, ¿verdad? Sí, sí, sí. También le damos las gracias a nosotros a esta familia anónima que nos ha hecho los víveres. Ya no me dan ganas de salir, creo. ¿Ya no le dan ganas de salir? Ya, ya no, sí, como un poquito bien, sí. Sí, ay, ya, ya. Un poquito bien, sí, para que lo negara, pero, pero, ya, todavía puedo tener un poquito de, de, paciencia. Sí, sí, sí. Está mi hija, yo, mi, 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 mi nieto, son los que trabajan con ellos. Sí, pues, pero yo le voy a bendecir a ellos pasándome. Sí, sí, pues, o que siempre, porque un chato no a otro. Es muy bonita, grande, la hija de él también, que es la mamá de él. Entonces, usted vive acá con sus hijos y sus nietos. Hijo y nieto. Ah, qué bueno, qué bueno. Hijo y nieto. Hija. Es una hija y un su nieto. Ah, sí. Ellos velan por usted. Sí, pues. Qué bueno, don Beto, gracias a Dios, tiene una bendición, ¿verdad? De que todavía tiene a su familia que esté velando por usted. Sí, todavía. Qué bueno. Qué bueno, don Beto. Vean, amigos, don Beto, pues, este, se siente nostálgico. Y, pues, a la vez, contento, al saber de que todavía tiene familia que los cuidan, pues. Y ahora que le llegó una bendición, ¿verdad, don Beto? Sí, 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 gracias. Usted paciencia, siga le echando ganas, pidámosle a Dios para que usted siga bien de salud, como siempre, don Beto. Sí, sí, sí. Entonces, de antemano, nosotros queremos agradecerle a la familia que envió esta ayuda y que Dios los bendiga. Sabemos, pues, que es una bendición. Pensamos en usted, don Beto. Sí, 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 sí. Porque ya nos habían comentado acerca de usted y por eso venimos a buscarlo y gracias a Dios lo encontramos. Sí, deje de buscarlo. Como ya viví. Este, este, esta casa no me dieron a mí, sino que a mi nieto. Ah, qué bueno. Ahí he trabajado, pero en qué forma, en qué manera le dieron. No lo pregunto. Sí, pues, así es. Sí, ando de atrás de ahí. Ay, ya, qué bueno. Vimos allá, a la parte de esa palma, ¿eh? Él nos cuenta de que vivía de otro lado y ahora le dieron este lugarcito para que todos pudieran vivir, pero todos no viven acá, sino en la casita de atrás, no ahí, aquí es Escocija, ahí vivimos, ah que bueno, nos dieron que viviéramos ahí, no hay molestia, no hay nada, hay otras partes donde molestan, pero no, pero ahorita no, no hay molestia, no hay nada. Muchísimas gracias y muy agradecido. Con Dios tienen la recompensa. Así es, Don Betío. Sí, porque fueron buenos conmigo. Muchísimas gracias. Bueno amigos, nosotros ya a esta hora de la tarde estuvimos acá en el caso de Don Betío. De igual manera también esperamos en Dios que haya algún suscriptor, algún corazón que quisiera colaborar con él. Él vive acá en Cantón Santeleno. De igual manera si esta persona quisiera hacerle llegar alguna ayuda, que alguna persona de buen corazón nos pudiera donar para Don Betío. Como él lo contaba, ya ahora ellos viven acá y también padece de vaídos, nos comentaba. Sabemos de que a la edad que él ya tiene, ya no puede trabajar aunque él quisiera. Ahora él está a cuidado de su hija y de sus nietos, que son los que trabajan por él y que velan por él, verdad. Vamos Betío, nosotros nos despedimos de usted. Muchísimas gracias. Esperamos de que siga bien, verdad, siga mejor. Vamos Betío, que yo lo bendiga. Nos vemos, feliz tarde. Feliz tarde. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Vamos, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos Betío. Cuídense bastante. Vamos Betío. Cuídense bastante. Mucho gusto, papá. Gracias. Gracias.